Para decorar este pastel utilizaremos merengue italiano, el merengue francés que horneamos el día de ayer. Teniendo nuestro merengue italiano listo, vamos a decorar este pequeño bizcocho. Vamos a ver cómo se hace la cubierta, el alisado y hacerle algunos detallitos muy sencillos con la duya 1M y con la duya 6B. Ok, para que ustedes vean que con dos duyas, inclusive hasta con una, es posible decorar un pastel. Voy a utilizar una manga adicional que ya le he abierto un hueco para colocarle el merengue al bizcocho. Y voy a estar utilizando estas espátulas. Ok, estas que son más pequeñas. Esta de aquí, un poquito más larga. Y esta que es Scrapper, que me ayuda más con la realización de los bordes. Voy a utilizar un color electric green, verde eléctrico. Y un púrpura para el bizcocho. Entonces, iniciamos con sacar el, dividir el merengue y ponerle el color. Yo siempre voy aplicando gotitas. Mezclo y verifico si llego al tono que estoy buscando. Como le he dicho, en el merengue italiano, al igual que los demás merengues, en los colores, no son colores tan intensos. Ok, no son colores tan vivos. Podemos colocarle un poco más de colorante, pero no queremos tampoco que nos dañe ni la textura, ni que amargue. Voy a poner dos gotitas más. Vamos. 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 Y este es el color que obtengo Procedo a rellenar las mangas pasteleras Cada una con un color diferente Voy a utilizar el color morado con la duya 6B Y el color verde con la duya 1M El mismo procedimiento como les expliqué ayer Para llenar las mangas sin que se me ensucien Continuamos sacando el merengue para colocar el otro color Y también voy a dejar parte del merengue blanco Para hacer la cubierta de la base del pastel Voy agregando poco a poco Hay colores colorantes que son más intensos los colores Así que hay que hacerlo poco a poco Ya tengo listo mi color verde eléctrico No he utilizado mucho colorante para que no sea tan fuerte Más bien tonos pasteles Y procedo a llenar la manga Para entonces decorar Lo que vamos a estar haciendo son Rosetones y piñitas Decoración muy sencilla y muy básica Pero que va a quedar muy bonito Y con esto es algo Que podemos comenzar a decorar un bizcocho Bien sencillo El merengue blanco lo voy a colocar Entonces en la manga Que no tiene duya Para hacer la base del pastel Que no tiene duya Que no tiene duya Para hacer la base del pastel Entonces en la manga y una vez que tenga mis mangas listas procedo entonces a organizar mi área de trabajo que tengo este bizcocho este bizcocho lo hice hace un día lo enfríe lo envolví y lo metí en refrigeración así que vamos a sacarlo para utilizar en la base d del pastel el disco no nos lo vamos a colocar colocamos un poquito de merengue para ayudar a pegar el bizcocho en la base y que éste no se deslice a la hora de decorarlo comenzamos con la base del pastel colocando con mucho cuidado la primera capa de merengue al pastel de esta manera nos aseguramos de que todo el borde del pastel tenga una cantidad aproximada y más pareja de mezcla esto nos ayudará al momento de alisar el pastel y a darle esa cubierta lo más lisa y pareja posible ya que muchas veces cuando se utiliza la espátula no podemos calcular bien la cantidad de merengue o de cubierta que le estamos poniendo y a veces no nos queda lisa por esto quedan partes con menos mezcla o con más mezcla así que esto nos ayuda a tener ese control siempre el bizcocho al final yo estoy utilizando un bizcocho de 5 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de alto una vez decorado queda un poquito más grande yo siempre trato de que no tenga más de una pulgada de grosor de crema verdad la idea es que sea una buena cantidad de bizcocho y menos crema cuando donde veo que hace falta voy rellenando también de la misma manera y así entonces tenemos listo procedemos entonces alisar con la espátula voy a utilizar primero la espátula más pequeña para ir haciendo un alisado voy girando la bailarina con la ayuda de la otra mano suavemente ok esto es algo que requiere mucha práctica deben practicar bastante 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 esta parte de el alisado del pastel en este caso este pastel va a ir cubierto todo así que si hace falta y algún espacio o no queda tan parejo no hay ningún problema pero los pasteles que debemos cubrir muy bien y queremos que quede muy fina la decoración debemos hacerlo con mucho cuidado igualmente yo lo voy a hacer completo para que ustedes vean cómo se hace realizado con mucho cuidado la bailarina nos ayuda a girar ahí sosteniendo la base del bizcocho porque como es pequeña entonces se me corría un poquito de la bailarina el exceso de merengue lo voy colocando en una en un bol aparte para que no me haga más bulto no es más que todo como que ir quitando un poco él el merengue que está allí una recomendación que les puedo dar es que la base se puede sujetar a la bailarina con un tape verdad para que la base no se mueva más adelante vamos a ver otras técnicas para alisar el pastel un paso fundamental para el decorado de pasteles que debe hacerse con muchísima paciencia y cuidado si ustedes no ven que está totalmente parejo totalmente nivelado pueden ir acomodándolo poco a poco sin ningún problema también les puedo aconsejar que los pasteles a la hora de decorar los pasteles lo hagan con un buen tiempo de anticipación no hagan decoraciones de los pasteles apurados de último minuto porque les va a costar mucho más y se requiere de mucho tiempo paciencia y dedicación y cuidando todos los detalles simplemente para que vean que es una de las cubiertas que se puede utilizar es una de las más firmes y que tiene también una buena durabilidad para pasteles lo que es el merengue italiano seguimos alisando con la escraper verdad que es una de las herramientas que a mí más me ayuda para hacer el alisado de los pasteles siempre recuerden limpiar las espátulas para que este exceso no nos quede en el pastel el pastel Gracias por ver el video. 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 Lo que ustedes ven es que es posible colocarlo. En este caso yo no le coloque al merengue francés palitos a la hora de hornear pero si ustedes quieren hacerlo como decoración pueden hornearlos con un palito ya sea de brocheta y que ellos puedan incrustarse con mayor facilidad en el bizcocho sin temor a que se vayan a mover o a caer. Así que pues para que ustedes vean que también se puede utilizar como elemento decorativo. Por acá procedo a utilizar papel plateado comestible, otro tipo de decoración que se le puede colocar a los pasteles. Recuerden que este no es un diseño previamente elaborado, solo improvisando en el momento para aprovechar el material que realizamos en clase y en las clases anteriores. Y para que vean algunas técnicas más existen estos papeles comestibles que son también vienen en color dorado que se le pueden aplicar a los pasteles como elemento decorativo. Este papel lo pueden colocar con unas pinzas que pueden conseguir en tiendas de repostería que son pinzas quirúrgicas o también si ustedes desean pueden comprar pinzas de sacar cejas y las utilizan solamente para eso. Por acá vamos a ponerle limpiar la base del pastel para que no tengamos toda esta parte sucia con ayuda de una toallita húmeda para ir retirando todo el exceso de crema que tenemos en el borde del pastel. También les quiero mostrar que existen brillos comestibles son unas escarchas que vienen en diferentes tonos yo utilizo mucho la tornasol que me gusta pero pueden conseguir en diferentes colores. Voy a utilizar el hobby cord que es una especie de bombita que nos ayuda a esparcir el brillo, el polvo brillante por todo el pastel. En este caso estoy allí colocando la escarcha comestible con el hobby cord. Si ustedes no tienen hobby cord o no lo pueden adquirir pueden utilizar un pincel para colocar la escarcha comestible como lo van a ver en el siguiente paso procedo a colocar la escarcha con la ayuda de un pincel. Anteriormente yo lo hacía de esta manera porque no tenía el hobby cord o quizás por temas de no poder adquirirlo no hay ningún problema. Esta es una buena solución que ustedes pueden aplicar para espolvorear la escarcha, el brillo sobre el bizcocho. Y así finalizamos esta decoración de bizcocho muy sencilla el objetivo es como les dije que ustedes vean los patrones que podemos hacer con este tipo de dubias y la utilización del merengue francés en decoración de pasteles.